Convocatoria Lunes, miércoles y jueves de 1 y media a 2 y media de la tarde En categorías damas y varones de 5 a 12 años Lunes, miércoles y jueves de 2 y media a 4 de la tarde En categorías damas y varones de 13 a 18 años Los entrenamientos se realizarán en el Coliseo Municipal de San Benito Para más información comunicarse al número de celular 60 74 37 10 Como también al 69 47 78 15 Gobierno Autónomo Municipal de San Benito Gestión Yamil Rodríguez Claros Trabajando por su pueblo